Te los bendiga en esta ocasión. Voy a dejarles este testimonio de esta persona, Alicia Cortesini, que ha dado la vuelta en el mundo de los activistas y de las personas que estamos enteradas de quiénes son realmente, no las personas de los testigos de Jehová, también, ¿verdad?, pero quién es realmente la organización Watchtower y por qué está siendo prohibida en muchos países. Voy a dejar llano el video, el audio de Alicia Cortesini y probablemente haga algún comentario. Buenos días, soy Alicia Cortesini. Me expreso una vez más ante la sociedad en contra de la Watchtower JWB de los testigos de Jehová, organización de machistas. Abusos que utilizan técnicas mafiosas para acallar a las personas que descubrimos sus manejos ocultos y oscuros. Hace más de tres años que soy víctima de maltrato psicológico de parte de esta secta por medio del ostracismo que es muerte social. Sí, voy a tener que explicar un poco, quería dejarlo completo, pero sé que hay gente que ni siquiera está enterada del ostracismo y la muerte social que viven muchos ex-testigos y testigos de Jehová, que no se salen de la secta por miedo al ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? Como dijo ella, la muerte social. Es decir, todo el mundo te deja de hablar. No importa si son padres, hijos, esposos. Entonces, la muerte social se da en todo el nivel, por eso es entre más tiempo pasas en esta sociedad más difícil salir. Es una mafia, es una mafia, así tal cual. Donde amarran a la persona, la secuestran mentalmente, haciéndole saber que si se salen perderán todo. Yo tengo un amigo en mi iglesia, en mi iglesia local, un hermano, que él fue testigo de Jehová y dice que me gustaría un día entrevistarlo. Yo nunca he podido, de hecho él trabaja mucho, no he podido tener la oportunidad de contactarlo, pero me encantaría platicar con él. Porque él dice que toda su niñez, él nació como testigo de Jehová. Y él dice que es como, cuando se salió de los testigos de Jehová, es como si él nunca hubiera existido. O sea, no había, como si no hubiera ni registros de él. Los amigos que tenían la primaria, toda la secundaria, prepa, eran testigos de Jehová. Entonces, cuando él dejó la organización, todo mundo le dejó de hablar, todo mundo lo abandonó. Esto del amor nunca falla, es de dientes para afuera, publicado en una revista, pero era como si él ya no existiera. Imagínate, darte cuenta que no existes porque ya no hay recuerdos tuyos de otras personas, no existes para ellos, no hay comunicación. Te dejan hablar como si hubieras cometido el mayor de los crímenes en el mundo. Entonces, ese es el ostracismo. Eso es lo que viven muchos testigos de Jehová y ex-testigos de Jehová, que los ha llevado al punto del suicidio. Al punto de romper familias donde ya padres no pueden ver a sus hijos, hijos no pueden ver a sus padres. Eso tiene que parar. Acusándome de cosas que no cometí, manipulando al resto de los miembros de dicha congregación. Eso es lo más difícil de todo. Ustedes han visto, he hecho videos donde platico con personas en las calles. Bueno, pues algunos testigos que ya me conocen, le dicen a otros testigos que yo era testigo de Jehová. Una total mentira. Pero con esto que logran, pues que yo ya no pueda hablar con ellos. No, no puedo hablar con usted porque usted es una apóstata. Usted era testigo de Jehová y yo nunca en mi vida he sido testigo de Jehová. Nunca en mi vida. Jamás. Pero pues ni siquiera puedo alcanzar a platicarles o explicarles que les están mintiendo. Porque ellos controlan también de una manera tan hermética que se cierran a toda opción de plática, de conversación. Como calumnias hacia mi persona, con el aislamiento dentro de dicha organización y mi familia. Lo cual me afectó en mi salud física, emocional y psicológica. Desprestigiándome, ensuciando mi nombre con algo inventado por ellos para tapar y justificar sus frucios manejos. Lo que ellos no tienen en cuenta, que a esta guerra que me declararon, no me la están haciendo a mí, sino a Dios. A quien con toda esta perversidad manifiesta y todo el daño que causan, que no soy la única afectada, hay muchos a través de todo el mundo, en muchos países. La práctica del ostracismo ha llevado a muchos al suicidio. Guastover, tienes tus manos llenas de sangre, con tus prácticas inhumanas. Antidínicas y antidemocráticas. El ostracismo está penado por la ley. En los derechos humanos, como así también, la discriminación y otras prácticas, como la trata de personas y niños. Abusando de su poder y sus mentiras, más manipulación, hacen trabajar gratis a las personas, diciéndoles que lo hacen para Dios. Cuando la realidad es que lo hacen para Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús practicó esos abusos y utilizó a las personas para ellos que hacerse, como lo hacen ustedes, Guastover, JWB? Respondan. Otra de sus prácticas viles y machistas. Cuando una mujer se levanta o levanta su voz para acusar todas estas abominables prácticas, la quieren silenciar enviándola al neuropsiquiátrico para callarla. Eso le inculcan a mis hijos, que hagan conmigo. Y a otras mujeres también les hicieron lo mismo. Podrás callar algunas bocas, Guastover, pero se levantarán otras. Solo eres una ataraya mentirosa. Serás derrumbada como torre muy pronto. Si no lo hace la justicia humana, lo hará la de Dios. ¿A quién predicas? ¿De quién predicas? ¿Qué piensas Dios al respecto? Si es correcto todo lo que estás haciendo. Cosa que no tienes en cuenta. Con tantos delitos que cometes. Demuestras, demuestras, no solo, no conocer su palabra, ni pensamiento, solo lo desacreditas, cuerpo gobernante, ancianos, que dicen representarlo. Tengan cuidado. Están jugando en contra de Dios. No a su favor. Están maltratando. A quienes desean servir a Dios con un corazón puro y con verdad. A los cuales ustedes, con estas prácticas abominables, destruyen su fe y su confianza en Dios. Piénsenlo. Piénsenlo. Esta mujer fue tachada de locura, no de loca. La tacharon de loca los testigos de Jehová. Aún sus propios familiares la abandonaron. Solamente por dejar la secta. Pero yo les pregunto, de todo lo que ella dijo, ¿ustedes pueden percibir que ella estaba loca? O sea, que carecía de sus facultades mentales. Bueno, pues hasta esto llegó esta secta abominable. Yo les pregunto, ¿dónde está el amor que nunca falla, testigos de Jehová? Dios los bendiga.